Presentamos el nuevo envase de Apimix, más resistente, fácil de manipular y sostenible, que además elimina el riesgo de ahogamiento de la abeja. Para empezar, coloca la bolsa de Apimix con la tapa boca abajo sobre los cuadros o la entretapa, con cuidado de no tapar el orificio de acceso de las abejas, como en la imagen. Haz de 8 o 12 incisiones con un objeto punzante directamente sobre el envase. Pasadas unas horas, comprobarás que las abejas han consumido el alimento totalmente.